¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema es que tengo tantas cosas que grabar que no me decido Ah, cierto, a ver Tenía que hacer 22, 10, 10 5 gemas y 12 cristales Así que vamos al nivel anterior Quiero ver una cosa Y en el nivel 2 ya tenemos todo listo Si tenemos todo listo, pasemos al nivel 3 Hacer 3 tragos Hacer 3 tragos Bien, a ver Ajá, tenemos todo listo acá creo Señor Morsa Pogo a Pogo Pogo a Pogo Pogo a Pogo Spey Bash Desert Fox Si, acá tenemos todo listo Así que vamos al nivel 3 Bien, perfecto Tenemos que hacer 5 gemas Y 2 cristales Y vamos a pelear contra Nitrox Oxide Ustedes dirán Nitrox Oxide ¿Pero qué demonios? Sí, Nitrox Oxide Aécole ¡Waah! El de... Menos mal que el de las navesitas El de las bolas Yo lo tenía hecho Porque me due... ¡Es un dolor de huevos! Bueno Vamos a empezar Oh, desafío Gema Gana derrotando a los otros jugadores En tiempo fijado Oh, 5 Oh, hace mucho que no jugué Estoy un poco desconcentrado ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Sí! Uno menos Cayó, cayó, cayó No, 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 no ¡Sí! Se encogió ¡Cuál, acuál, 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 acuál! ¡No! ¡Ay! ¡Tenga, puto! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Bolson, ladrón! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Viene a mí! ¡Viene a mí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que se caiga! 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 ¡Se cae! ¡Se cae! ¿Por qué no se caen estos tipos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mono de mierda! ¡Ganó Koala que no está haciendo nada hoy! ¡Hoy Koala Kong está nulo! ¡Ahí está! ¡Congélalo! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Era lo que necesitaba! ¡Eee! ¡Me tiró la mierda! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Este se puso cachondo! ¡Este se puso re cachondo! ¡Se puso cachondo! ¡Se puso cachondo! ¡Se puso cachondo! ¡Tulio! ¿Sabes lo que significa cachondo? ¡Significa que se puso sexy! ¡No! 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 ¡Cuál! ¡Si! ¡La pelea épica! ¡No! 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 ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¿Cuál? Eh... ¡Mono de mierda! Por favor ¿Qué alien dibujó este mono? ¿Qué alien lo dibuje? Riendo O sea ¿Qué alien dibuja este mono? ¡Eee! ¡Se cayó! ¿Qué alien dibujó este mono? ¿Al mono? Dingo Ah Dingo Que dibujen al mono de Rila... 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 Como le... Dridadrokeum Como le digo yo ¡A la puta madre! ¡Loco! ¿Qué pasa? ¡Dale! Eh... Que alien lo dibuje O sea Lo dibuje pero sufriendo Que Crash lo esté cagando trompada ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto! Perfectópolis Encima maldita sea ¿Cómo lo odio ese Drilladroke de mierda? Mi familia me olvidó sobre el celular Y ahora tengo que usar el celular ¡Ah! Puedo ver la gente que se... Se suscribe ahora mismo ¿Dónde es el celular? ¡Ah! Vamos a ver el cristal ¿Qué? ¿Viltra únicamente la información? Bueno... Me da igual Acá está ¡Mirá! Le leo a la gente que se ha suscrito al canal últimamente Pepe Falcao ¿Quién más? Ay no, pasa Lo pasé por alto Una pregunta por Ask Tulio ¿Qué pasó con la serie de Minecraft? Oh Yo lo respondí un trillón de veces ¡Gana sin poder salvarte de la caída! ¡Ah! ¡La mierda! ¿Eso tampoco se puede salvar? O sea que tengo que esperar a que eso se tire ¡No! ¿Qué onda? ¡Me recagaron! Ahí está ¡Oh! Noe Ramírez también se suscribió Bien, ahí... Veo a la gente que se suscriba Así que nadie podrá salvarse Puedo ver toda la gente que se... ¡No! Ah, pero ellos sí se pueden salvar Eso es lo injusto de este juego Van a... Van a ver muchas injusticias aquí en adelante ¡Sí! Tínenlo, tínenlo ¡Tínenlo! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí! Suerte, suerte, suerte Juan Pablo Vega Se ha suscrito Tiene una imagen de un koala No, mentira A ver Eh... Alguien que con nombre... Alguien con nombre en coreano Que tiene 792 suscriptores Y 27 videos subidos Se suscribió a mi canal ¡Oh! ¡Persona coreana! ¡Bienvenido a mi canal! A ver ¿Quién más? Diana Heed Diana Heed Actividad no en el tutorial de Minecraft Oye Tengo una duda Sería... Tengo una duda seria Seguí todos tus pasos Tengo el servidor y todo Quiero invitar a alguien Así está escrito Todo seguido No puedo... No hay comas ni nada Pongo el IP y no me sale nada ¡Oh! Dios mío La gente que no sabe... ¡Oh! ¡No! La gente que tiene problemas con Crear servidores de... 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 De Minecraft De empodrido Eso Todas estas cajas son para mí Todas estas cajas son para mí Aunque no me dieron nada Pero son para mí Estos zapatitos son para mí Todo es para mí Ey, ey, ey Se retindó Koala Kok ¡Oh! ¡Corred! ¡Corred hijos de puta! ¡Corred hijos de puta! ¿Pero qué le pasa a Koala Kok y a Dingoday? ¿Qué le pasa a Koala Kok y a Dingoday? ¡Ay! Se quedan retrabados No, gana Brío Gana Brío ¡Oh no! Un mensaje de Gmail ¡No! ¡No! Tengo que evitar que Brío Agarre una caja ¡No! ¡Pelotudo! ¡No! ¡Pelotudo! ¡Sí! 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 ¡Vol de pollo y huevo! Encima ahora tengo WhatsApp Y soy un chico a la moda ¡Ja, ja, ja! No Odio los celulares Odio los celulares Odio los celulares Y odio a la gente que cuando yo le estoy hablando Está con el celular y te dicen Sí Sí Ajá Sí Porque no te estoy escuchando Un comentario en un video de Harry Potter Eh... Tulio ¿No vas a jugar más al Mo... Uh... Hace un montón de este mensaje ¿Hacía de cuándo esto? Tu, 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 tu... No Fue hace poco Evita ataques de Nitruck De Raper Room Me... Me... ¡Eh! ¡Hay líneas azules! No, 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 no No, 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 no O... Lo, 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 lo Tienes Me cago en la puta Me cago en la leche ¿Te acordás la viejita que puteaba? Que decía ¡Me cago en la leche?! Tres, dos, uno Ya Ya Tú, 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 tú No, hay que sobrevivir Entiendo como el juego Hay que sobrevivir Yo pierdo si me da una nitro Pero si le da a los otros no pierden, increíble Qué bueno, por... Viene, viene, viene para acá, viene para acá, viene para acá Corran, 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 corran Es así, hay que correr, hay que correr Cuando viene, cuando viene este forro No Salí de acá Salí de acá, trolo Tengo que esperar hasta que las nitros exploten Porque si no me mata Corran No Eso estuvo cerca No, ese brío de Drilladrub de mierda está haciendo un montón Encima el tipo Va a poner donde paso yo Para atrás No me mates No me mates No, para atrás, para atrás, para atrás Drilladrub Drilladrub te me pusiste Hijo de mi puta, te odio bastardo de mierda Y ojalá que te... Tenga No, zapatitos míos, zapatitos míos Sí, señores Ahora no me va a alcanzar nadie No me va a alcanzar nadie Zapatitos míos Sí, señores No me va a alcanzar nadie No me va a alcanzar... No me dejan pasar, bastardos No, no, no La codicia me ha consumido Maldito sea Me da pena que nadie vea mis videos O sea que... No, no Aprecio un montón la gente que ve mis videos Porque son gente grossa, ¿entiendes? Pero me da pena que no llegue... Que mis videos no lleguen No lleguen a más... A más personas Me da mucha pena Este... Qué cosa más loca Bien Los zapatitos, los zapatitos ¡Sí! ¡No! ¡Zapatitos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí, zapatitos! ¡No! ¡Sí! ¡Osté! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Oh! 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 ¡Dale que gano! ¡Dale que gano! Si me quedo así evitando que yo haga un punto Bueno ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Voy a tener que hacer un montón de ediciones locas Maldita sea ¡Lop! ¡Lop! ¡Venga, puto! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Me está corralando! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Dale que ganas! ¡Dale que ganas! ¡Dale que ganas! ¡Sí! Oh! ¡Ganas! Bueno, como les estaba comentando No sé si sabían, pero mis videos No llegan a muchas personas O sea, mis videos Cuando digo mis videos me refiero a Crash Bash, los juegos de Playstation 1 Otros videos relacionados Sí, no llegan a muchas personas ¿Saben por qué? Porque la gente Lo único que quiere ver es Minecraft, Minecraft, Minecraft Solo Minecraft, Minecraft Minecraft, Minecraft Solo Minecraft, Minecraft, Minecraft Es una cagada Es una cagada Me gustaría no hacer nada O sea, entiendan esto Yo lo hago Esto lo hago O sea, yo si me dedico únicamente a Minecraft Voy a tener 50.000 millones de suscriptores Entiendan Si yo me dedico únicamente y exclusivamente a Minecraft Pero no lo hago, ¿saben por qué? Porque no me parece honesto hacer eso Porque no estaría haciendo lo que a mí me gusta hacer Yo cuando empecé en este canal Yo cuando empecé en este canal Empecé a hacer videos De Playstation 1 De Playstation 1 No, perdimos No, mirá lo que le faltaba Bueno, yo cuando empecé En este canal, empecé a hacer video De Playstation 1 Y lo hacía sin ser Partner de nada, ¿no? Lo hacía por amor al arte, como se hacía antes Hoy en día uno Los nuevos youtubers son, ¿youtubers saben para qué? Para después ser partner Ya está ¿Qué idea? ¿Cuál es la gracia de eso? Ay, sí, puedo hacer video y gano Dinero para hacer mejores videos Es mentira, es mentira Es obvio que es mentira El que dice eso es porque No entiende nada Tiene que morir Tiene que morir ¡Ay, no! ¡Tiene que morir Juanacan! ¡Tiene que morir Juanacan! ¡Tiene que morir! No, no murió y me cago en brío Bueno, en fin No voy a hablar de estos temas en estos videos Porque nadie se me ha enterado Pero tengo que ser divertido ¡Oh, no! ¡No! ¡Venga! Matelo, matelo ¡Eso, eso! ¡No! Eso no me ha muerto, seguro ¡Seguro! ¡Seguro! Estoy haciendo mierda todo ¡Venga! No, 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 no ¡Sí! ¡Se fugueó! ¡Se fugueó! No sé qué pasó Le pegué con un cuadrado Explotaron las cajas que estaban al costado Que eran de piedra No sé por qué explotaron Y lo maté Lo, 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 lo maté Soy todo un promaster Acá Este de seguro es Evita que te golpee el pingüino Porque si te pega Te mata el taulio Los ataques del pingüino son mortales Una cosa así se llama Desafío cristal Gano con el handicap De zapatos de deslizante Ah, o sea No Entonces me resbalo cada rato Esa es la idea de Oh, Dios mío Una locura No Uno de mierda Ahí está Ten tu merecida Bueno, pero este por lo menos es más fácil Porque hay tiempo Hay tiempo Tenga Hay tiempo, hay tiempo Y yo lo que tengo que hacer Es ir saltando Tenga No le diga a nadie, no le diga a nadie ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué alguien se come esa TNT que activé? Sí Perfecto Estoy, estoy No, me hizo mierda Soy el pingüino Soy el pingüino Y tengo mucho dinero Está volando ¡Uh! ¡Burutaka! 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 Es Burutaka 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Burutaka! ¡Venga! ¡Handicap! Oh, Dios Oh, Dios ¡Handicap! ¡No! ¡Ah! 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 Ese fue un grito Épico ¡Ese fue un grito épico! ¡Ahí está! ¡Viene por acá! 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 ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, se muere! ¡Ahí se muere! Bueno, voy a contarles una pequeña historia De un marcianito que vivía en un planeta de helados Y montaba su dragón de cucurucho Volando en las tierras heladas de la Dolandia Y resulta que este pequeño amiguito Sufría de una enfermedad que se llamaba Fobia del helado O sea, vivía en un planeta de helado Y no podía comer helado O sea, era fóbico al helado Tenía fobia ¿Fóbico? ¿Cómo se dice? ¿No se dice así? Bueno, tenía fobia al helado Y este pequeño marcianito Al final se murió de su propia fobia Y dije ¡Oh, no, no! ¡Tum, tum, tum! ¡Ah! Odio que me pase eso ¡Oh, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Toma tu decisión, hambre! ¡A la mierda! Estás al horno, brío Estás al horno ¡Ey, koala, come! ¡Take this! ¡No! ¡Tumonios! ¡No lo mato! ¡No lo mato! ¡Oh! ¡Ay, dale! ¡No! Si tan solo le hubiesen acertado esa bomba Me gusta el tema de este El soundtrack de este nivel ¡Eso! ¡Bombas! ¡Woohoo! Me voy de aquí ¡Tum, tu, 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 tu! ¡Murió, brío! ¡Murió, brío! ¡Murió, brío! ¡Murió, brío! ¡Murió, koala! ¡Va! ¡Murió, koala! ¡Coala! ¡Ay, la concha! ¡Ay, la concha! ¡Me cago en ustedes! ¡Hijos de mil puta! ¡Hijos de recontra mil puta! ¡Murió, koala! ¡Y ahora estás a punto de morir vos! ¡Bri... eh... ¡Tribiladro! ¡Tú ganas! Increíble Fue un tiro con combat O sea Dispare la bomba Y giré la cabeza del tanque O sea, hizo ¡Pum! ¡Fue increíble! ¡Ay! ¿Cómo puedo hacer para mostrarle? Bueno, qué sé yo ¡Tum, tu, 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 tu! ¡Lalalalalala! Ya me estoy pasando el tiempo Tú lo que estás haciendo el vivo Te estás haciendo el vivo Tú liolo Bueno Podría ser hasta acá Y después en el próximo video Vamos a hacer la final O podría ser ¡Ay! Sí, vamos a hacer hasta acá Y en el próximo video Hacemos la final Desafío Gema Gana derrotando a los otros jugadores En el tiempo fijado Tulio Mann T-T-T-T-T T-T-T T-T-T Eso Y corred, corred Oh dios, oh dios Tulio, adoro tu forma de jugar A este nivel Es una forma tan apreciada No me quedé sin turbo Demonios, demonios No Ah, rebotó Y me dio No, brío Maldito brío, deténgalo, brío Deténgalo, brío Tengo que detenerlo yo Puto Ay, no No, no No Tu ganas Bueno, amigo Vamos a dejarlo hasta acá Vamos a dejarlo hasta acá Y bueno Y lo dejamos hasta acá Y nos vemos hasta otra Próximamente en Tulio Más de Crash Bass y sus locuras AHHHHH No te olvides Si te gustó el video Te agradecería mucho Que le dieras me gusta Y si quieres ver más videos Suscríbete Subo videos casi todo el tiempo Nos vemos hasta otra Y cuídense mucho No te olvides Gracias por ver el video.